Aquí vienen, se vienen a la plaza aquí cada año con año, pero muchos no saben ni lo que pasó, nomás vienen por la bronca, y entonces se refugiaban ahí. Aquí subieron los tanques, no sé por dónde los subieron, eso sí no supe yo, pero aquí está todavía mi amigo Gordadio, a acordarse de él. ¿Verdad? Y les tiraban desde aquí hasta allá arriba, les escondieron, esos son pasillos, esos que se ven así, ahí estaban escondidos. Y si el soldado se metían y, a ver, no, cómo no, ahí los traían, no, es que ya no se ven los rumazos hasta arriba, y se venía todavía los agujeritos. En esta plaza, donde la época prehispánica, la época colonial y la moderna están representadas, el destino hizo de los vecinos activistas involuntarios. Yo era arboletero y le invité a mi amigo a comer aquí a mi casa, entonces nos venimos por allá, por Flores Magón, y ahí es donde pasó ese coche, ahí pasamos con el taxi y vi lleno aquí, lleno todo, hasta allá abajo, ahí estaban, no había esas rejas. Pasadas las 6 de la tarde, un helicóptero que sobrevolaba la plaza arrojó luces de bengala, un grupo de choque paramilitar con el distintivo de un guante blanco, y el ejército comenzaron a disparar sus armas contra los manifestantes. El ejército ingresó por Lázaro Cárdenas, bloqueó los accesos de la zona arqueológica y Ricardo Flores Magón a un costado de la iglesia, obligando a los jóvenes a resguardarse en el edificio Chihuahua. El resto corrió en busca de una salida entre los corredores de la unidad habitacional. Entonces fui cuando me di cuenta de cómo salían los chamacos por ahí. Oye, dije, no, es que nos están peleando, y unos arrojeando, y otros corriendo, y otros, no, mira, por aquí, vete, vete, no, ya no vayas, vete, vete, te van a matar. Sí, porque sí tiraban a matar, ¿eh? A nosotros también, sí, vete, sí, no. Vecinos de esta unidad habían visto el movimiento con reservas, pero aquel 2 de octubre salieron de sus casas para auxiliar a cientos de jóvenes, corriendo riesgos, e incluso actuando con heroísmo. Le digo, no, pues vete, porque quién sabe, esto no va a acabar ahora. Y ya lo puse ahí en el taxi, se llevó el taxi. Ya, mañana nos vemos. Y ya se fue. Y entonces yo me quedé a ayudar a los chavos. No, ¿qué te pasó? No, pues es que viene el rey. Y ya los ayudamos, y la cruzábamos ahí, vete ya, no, vete, ¿qué buscas aquí? Te van a... No. ¿Ahora que te los ayudaban a sacar? Sí. Sí, no, no iban muertos, ¿no? Pero sí venían golpeados, los golpeaban, creo que hasta plomazos traían las piernas. No me acuerdo muy bien, pues ya son 50 años, ya estoy perdiendo la memoria. Pero este, eso sí me acuerdo que los ayudamos a cruzar ahí. Váyanse, nomás los cruzábamos, ya váyanse, váyanse, córranle, vete, antes de que vengan los policías. Y aquí pasaban las... la cruz del ejército. La verde, ahí la tropaban atrás. Y nomás pasaba la del ejército y se levantaban los chavos y se los llevaban. Durante horas, el llamado Batallón Olimpia allanó los apartamentos de Tlatelolco, donde algunos estudiantes habían encontrado un refugio. Otros vecinos más ayudaron a los jóvenes a escapar. Eso era lo que me preocupaba, pobrecitos, que ahí golpeándolos y todo. ¿Para dónde se van? Si los rondearon, los capsularon, le digo que por aquí estaba la salida franca y sacamos muchos por aquí. Unos bien, otros mal, otros los traían a cada día. Pero sí fueron bastantes los que se vieron por aquí. Pero la fuerza del Estado dejó esquirlas en la vida cotidiana de los condóminos. Eso es lo que vi. Yo no estoy que esté ni diciéndole a nadie que tiene las culpables, ni nada, nada. Simplemente lo que yo vi, nada más. Yo no quiero juzgar ni nada, nada. Fue así que aquella noche del 68 quedó incorporada al acervo de recuerdos que alberga esta plaza. Hasta hoy, imborrable para el pensamiento de los mexicanos. Con imágenes de Miguel Azúa y Jonathan Sánchez para El Financiero Bloomberg. Amílcar Salazar Méndez. No, pues a ver si no me quitan mi departamento. No, verdad.